Guadalajara, Guadalajara Hueles a limpia rosa temprana A verde cara, fresca del río Son mil palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara Hueles a pura tierra mojada Ay, 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 ay La vieja que fue rico Tú, solo los dos carritos Hacen más frescos dulces de pache Para la birria junto a Marías En los parianes y al palería Suenan con triste melancolía Hola, buenas noches Venimos aquí al Realtor Mi nombre es María Hall Soy presidente de Tía María Bakery Y venimos a acompañar a Gina Espinosa Y a las personas del Realtor Para enseñarles un poquito más De nuestra cultura Por ejemplo, en esta ocasión Vamos a hablar del Día de Muertos Estamos hablando de la Catrina Que es la muerte Y la cual se puede presentar Vestida en diferentes formas Bueno, es un altar En donde ponemos las diferentes cosas Que les gustaban A las personas nuestras queridas Que fallecieron Por ejemplo, tenemos calaveras de azúcar En este caso, mi papá falleció Su nombre es Raúl Mi tía Margarita Y mi tío Pepe No pusimos comida Pues porque es una situación En la que No queríamos cambiar O no queríamos saber Que alguien lo tomara Más bien dicho fue por salud Pero la próxima vez Vamos a poner bole Vamos a poner tequila Y en esta ocasión Pusimos las diferentes variedades De pan Este es el pan de muerto Y esto simboliza la canilla O sea, la parte del hueso También si por ejemplo Uno de nuestros animalitos muere Pues le hacemos una figura de animal Y el primero de noviembre Nosotros celebramos El Día de los Santos Inocentes Y por eso tenemos pan En forma de ángeles También va acompañado De agua En el altar tiene que llevar agua Tiene que llevar sal Tiene que llevar flores Tiene que llevar una cruz Y por supuesto No nos puede faltar el descuincle Que es el perro de los aztecas Que nos acompañan Y pues las veladoras Que en este caso Por seguridad Las hacemos prácticas El incienso También tenemos que traer Nuestro anafre Que es una pequeña representación Del anafre real El incienso Y aquí será el incienso Y que podríamos quemar A la vez que las diferentes Cazuelas y los jarritos Por ejemplo En este caso La calavera de llena Está aquí La cazuela Los jarritos Y la representación De la calavera De la muerte Ya tanto sea En chocolate Como en ¿Qué sería? Cerámica Y tenemos diferentes Representaciones Pero pues espero Que el año próximo Nos vengan aquí Al realtor Nos acompañen Y que el sábado Estén con nosotros También Pero no siento una cosa Tú que conservas Agua del pozo ¡Gracias!